Bienvenidos a Zona Country TV, el canal del rock'n'roll y la música country en Argentina. Bueno amigos de Zona Country, acá estamos con partes fundamentales de lo que es la movida del country music de Argentina, que son los bailarines, que alegran los eventos que se generan semana a semana acá en Buenos Aires y en todo el resto de la Argentina. Y queríamos saber su opinión sobre la creación de la asociación del country de Argentina y bueno, con gente que hace mucho, mucho tiempo que viene bailando y que son los que transmiten esta música y este sentimiento del country en Argentina. Bueno, la verdad que es una excelente idea y que pongan todo el ímpetu en la difusión, sobre todo para que la gente pueda aprender más de este estilo de música y bueno, que contarán con todo el apoyo de los fans también, ¿no? Tenemos al señor Roberto Negrizzoli, que es una de las leyendas del baile acá en Buenos Aires y queríamos que nos transmitas tu sentimiento en el día de la fecha. Ante todo, gracias por lo de leyenda, que es un honor, pero bueno. No, yo he tomado conocimiento de la asociación, inicialmente he querido participar, pero el tiempo no me da para estar, pero como siempre desde las sombras empujaremos esta movida que se inició hace más de 10 años. Sí, señor, hace más de 10 años, hace más de 10 años. Pero también está el señor Hugo Cuello, en el cual siempre con sus atuendos, siempre es uno de los referentes de la música de Line Dance de acá de Buenos Aires y queríamos que nos transmitas tu sentimiento sobre la creación de la asociación de canto y de Argentina. Bueno, me parece excelente idea. Ya hace un par de años atrás, con Luis Bohemo, nos había comentado de que quería lograr este objetivo, entonces nos pidió que firmáramos un petitorio, ¿no? Y bueno, mi señora lo hicimos en su momento. Hoy se está concretando, así que todo sea por mejoramiento de lo que sería la cultura country en el país. Sí, sí, la verdad que nosotros con Zona Country también estamos muy felices de la creación de este ente como para que se pueda transmitir todo lo que es el country music aquí en Argentina, llamémosle las bandas, los bailarines, todo lo que sea la cultura country, transmitida desde su piedra fundacional que es en Estados Unidos, trasladada acá a Argentina, que realmente tiene muchos adherentes y día a día va creciendo. La tenemos a María Cristina, que no quiere hablar y queremos que nos diga algún comentario sobre la creación de esta asociación. Me parece una excelente idea, pero espero que progrese, seguro que sí, y que tomemos esto como lo que ella, una cosa cultural, porque no solo son las bandas, estamos todos los bailarines de todas las escuelas, y es para divertirnos, ayudar a mantenernos con brío siempre, y disfrutar a full. Y yo creo que vamos a ser mucho los socios que vamos a apoyar y a colaborar en todo lo que se pueda. Lo felicito porque hablaron muy bien y la gente que comenzó esto tiene muchas ganas de hacer cosas, y tenemos que apoyarlos. Bueno, muchas gracias María. Y acá tenemos también otro de los bailarines que hace mucho tiempo que viene en las pistas sacándole de lustre al sombrero y a las botas. Gracias, muchas gracias. Realmente también muy contento con la asociación, estoy de acuerdo un 100% con ellos, aparte lo bueno que van a difundir lo que es la música country, que es lo que amamos nosotros, y que además personalmente mucha gente les gusta bailar, se va a difundir en todo el país y en el exterior el baile, que tanto queremos también, ¿no? O sea, pertenezco a una escuela de hace muchos años y me pone muy feliz esto porque va a difundir todo. Muy contento. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Desde Buenos Aires para Zona Country, Vila y La Roca. Estás viendo Zona Country TV.